muy buenas a todos soy Mariachi bienvenidos a otra aventura en este castillo en este Dead Cells la verdad que el juego engancha y mucho sigo sin poder acabar con los élites pero es lo que tiene que ser un banco oh my god este me gusta más yo creo no sé para qué sirve hacer cosquillas pero hace gracia por lo menos al bichito bombas 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 granadas seguimos explorando más mapa no sé para qué sirve ¿sí? no sé para qué sirve hacer cosquillas no sé para qué sirve hace gracia por lo menos al bichito no sé para qué sirve hacer cosquillas ¿Aumento de salud? ¿O me sube la salud? ¿Aumento de salud de alguien? Tengo la salud a tope Daño reducido un 10%, trampas, ataque automáticamente al enemigo más cercano Me queda un pelo, elige una de tus tres habilidades para mejorarla Espera, ahora vengo Uh, que viaje ¿Ahora sí no? Ahora sí, ahora sí puedo, ahora sí puedo Voy a probar el látigo Por curiosidad Y aquí por dónde puedo ir, por dónde puedo ir, por dónde puedo ir, por dónde puedo ir, ahí, 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 necesito coger eso Déjame coger eso Y te quedas tontado, eh, si saltas de muy, de muy, muy alto Pues por ahí parece que no puedo Vale, 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 vale Tiene que haber el mapa Escudo de ver, es donde he empezado creo, si hay abajo, si hay algo típico Teletransportador, por ahí arriba creo que no puedo ir, por ahí tampoco, porque esta es la zona, la ruta No sé cómo puedo llegar Más lejos Dagas gemelas Una restante Y ahora volvemos al mismo sitio Volvemos al mismo sitio No sé Este que no consigo pasar del elite Recuperamos, pero esta hasta arriba Vaya Vaya viajes tú Wow, me he pinchado Me lo dieron además Hace un minuto y cincuenta y ocho segundos O sea, tengo que venir, vamos Escopetea uno a lo siguiente Va a venir aquí Se lo metemos por la espalda Y que hago un aumento de salud si no puedo Joder Me voy a callar porque vaya, vaya, yo ya es que me he tirado en el nativo Pah, morimos Seguro Es que esto Ahí volando Algo Esto no lo hago O sea Bienvenidos a una muerte segura Este es el elite de los pelotas No puedo No puedo, no puedo, no puedo Y esto Vale Vale No sé cómo acaba con el elite La madre lo trajo So La madre lo trajo es que por ahí no puedo ir ahora es acoglante un segundito vamos a seguir donde lo habíamos dejado vaya millaje que me ha dado como una tontería ve a que se vaya y le metemos por detrás que es como realmente estos disfrutan cepo ya es activas dos trampas en el segundo de tres segundos vamos a probarlo no hace falta probarlo el tema es que nunca se puede seguir y no sé por qué porque aquí me meto estas células aquí le meto estas otras 10 células pero es que luego me tengo que enfrentar a un elite que no puedo con el puñetero elite esto que es recuperación de oro nada me da igual escudo robusto a ver esto espada ancha hace mucho daño esto que aumentar daño da gemelas pues seguiremos metiendo puntos a esto a ver si a ver si lo desbloqueamos antes o después no sé dentro de a nueve partidas nueve por cinco bueno cinco partidas más es que lo que me fastidia es que no puedo acabar con el elite tío un momento e una y me me está bien si lo pillas por la espalda nunca me acuerdo de no sé qué he hecho ahí bueno sí, he lanzado pero no era mi intención ahí no necesito que subir no sé eso no mola poner esa trampa wow y por qué no uso más a menudo estas cosas mira ese es más fácil bueno más fácil malditos pantalajaros fuerza más uno no 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 hay un espantapajal, es que me está vacilando ese me he cargado, me ha costado pero ese me he cargado es bueno usar las bombas por lo que veo bueno ya estamos otra vez con el elite, nada me lo he cargado, no me lo puedo creer me lo he cargado que puedes escalar, esta runa te da la habilidad permanente de plantar enredaderas que bueno si, me he cargado al elite runa enredadera, vale, y esta como la planto, la runa enredadera ah, de las cosquillas, anda, mira que bueno, vale, vale que bueno, vamos, que tenía que matar al elite si o si por narices voy a tomarme la pócima igual es más sencillo y puedo saltar también por encima y puedo saltar también por encima pedrón adquirido, sandalias espartanas esta guiso ay, me quiero cargar este me hace más complicado porque este, bueno, al final uuuh, que buena esa me gusta, me gusta, cada vez me gusta más vamos hay que hacer tres saltos por lo menos para llegar si, yo creo que si no así está o también señor está está toma ahí voy a cargar a este que tiene muy mala uva la muralla vamos a ver si hay espero, espero juntarme con el nombrecito y tengo 23 tengo 23 células y esto que hace para tirar víctimas de espaldas e irrumpe sus ataques vamos a desbloquearlo nueva arma sandalias espartanas tengo 18 el latido hace más pupu arma de fuego las arrojadizas aumentar el daño un 5% esto me ha gustado vale y aquí y seguimos desbloqueando estas vamos a probarla vamos a probarla un loro desbloqueado bueno si que me han dado parbelo y por qué no habrá usado mi maldita granada bomba que nada cegadora las víctimas esto que hay que cambiar que que vas a cambiar no voy a cambiar esta mucho mucho no puedo llevar pero bueno es igual y por qué me han dado anda tenemos más personajes ahí vamos a ver y no sé qué pasa si me caigo por esos huecos uy ahí voy a probar la pata ché ché Relámpago A ver a quién le meto Me han crujido ahí Bueno, pues muy bien Muy muy bien Qué crujimiento, por Dios Bueno, vamos a dejarlo aquí Ya sabéis, un buen like, un buen comentario El juego es muy entretenido Dan ganas de seguir y seguir A ver si cada vez avanzas más Eso es lo que se trata Ya sabéis Sed buenos Nos vemos